La industria quesera nacional exige la aplicación de medidas económicas mínimas por parte del gobierno para lograr el repunte de la producción. Así lo expresó la presidenta de Aniquesos, Trina Michelangeli, durante un encuentro que sirvió para celebrar los 40 años del organismo y analizar sus desafíos en la Venezuela actual. Es una de las propuestas que hicimos hoy, que se haga participar dentro de un proyecto de fomento lechero para incrementar la cantidad de leche que se requiere para el consumo nacional, sobre todo a través de los quesos industriales. La industria está trabajando a 35% de su capacidad. Esta es una industria que se reactiva con muchísima facilidad, de manera que solventando el problema de la materia prima, pudiendo sacar al mercado productos como en otros países, con tecnologías nuevas que son productos sucedáneos, pues podríamos abastecer ese mercado que requiere de los productos lácteos, porque el producto lácteo es una proteína de primera calidad. Jorge Roig, expresidente de Fede Cámaras, ve un panorama crítico para 2017 si no se toman medidas para detener la inflación. Afirmó que la validez del nuevo cono monetario dependerá del cambio de modelo económico que debe implementar el Estado lo más pronto posible. En el año 2017, más allá de la diatriba política que en este momento está en el orden del día, de acuerdo a todas las estimaciones, en un trabajo que nos hemos hecho de revisar todos los sectores, va a ser el año peor de los últimos 50 años en Venezuela. No solamente que los indicadores de alimentación y medicina, que son productos esenciales, normales para la vida, van a estar decayendo y donde vamos a tener dificultades no solamente de escasez, sino habiendo el producto, las dificultades para conseguirlo, producto de una inflación acelerada que todavía se vislumbra, va a seguir subiendo el año que viene. El cono monetario, evidentemente que es una medida retardada, insuficiente, para corregir lo que evidentemente todo el mundo está sintiendo, que es que la inflación ya no puede producir la cantidad de billetes, no pueden producir lo que está demandando. Es un reconocimiento explícito de un fracaso de nuestra economía monetaria. Si en ningún país aumenta el cono monetario, sino simplemente si no tuviera un fracaso económico como el que se está reconociendo. ¿Cuánto es la duración de eso? Depende de cuánto será la duración de la inflación. Finalmente, Juan Pablo Lalquiaga, presidente de Conindustria y otros presentes, resaltaron la importancia de un diálogo para la reconciliación y reactivación de los sectores productivos, privados y públicos.